¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos con una receta de rechupete. Se trata de unas doradas al horno con patatas. Sí, hoy venimos con pescadito. Tiene un olor en la casa increíble. Así que bueno, si queréis quedaros a ver cómo hacemos este rico pescado, no os mováis de ahí porque comenzamos. Vamos a utilizar en este caso un par de doradas que ya están limpias de su tripa y todo. Vamos a utilizar cebolla, unas hojas de laurel, una cabeza de ajo, una pastilla de concentrado de caldo, en este caso de carne, aunque puede ser de verdura, pollo o pescado, sal, perejil, un poco de limón, aceite de oliva, unas patatas, vino blanco y agua. Aunque el pescado esté limpio, como veis, está limpio por dentro, lo que sí vamos a quitarle es toda esta escama que pincha. Y también, una vez que le quitemos estas, le vamos a quitar las aletas. Y una vez le hayamos quitado a las doradas las aletas, las reservamos. Lo siguiente que vamos a hacer es pelar nuestros ajos. Reservamos. Limpiamos y pelamos la cebolla y esta la vamos a cortar en juliana, pero finita. Una vez que la tenemos hecha en juliana, vamos a cortar unas 3 o 4 rodajitas de limón. Y una vez cortado todo, lo vamos a reservar. Seguimos con las patatas y vamos a pelarlas todas, las que queramos utilizar. Y aquí ya tenemos las patatas listas. Cogeremos una bandeja de horno y lo que vamos a hacer es cortar las patatas en finas láminas. Una vez cortadas las patatas, vamos a añadirle sal. Un poquito solo, no mucho. Y estas las vamos a acomodar bien en la bandeja. ¿Estáis cómodas, patatas? Después de que me hayan dicho estas ricas patatas de que sí que están cómodas, ya podemos añadirles la cebolla. Esta vamos a hacer lo mismo, ponerla así salteadita por las patatas. Una vez hecha la cama de patatas y cebolla, añadimos una hojita de laurel bien limpia y las rodajitas de limón. Y esto lo reservamos. De los ajos que tenemos, vamos a reservar dos. Siempre reservaremos uno por cada lubina. Y lo demás, lo que vamos a hacer es machacarlo junto con el perejil. Una vez que ya lo tenemos machacado, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de vino blanco. Aunque si no tenéis blanco, podéis sustituirlo por vino tinto. Vamos a añadirle también un poquito de agua. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Y media pastilla de concentrado de caldo, de lo que más os guste. Yo en este caso voy a poner carne porque no tengo de pescado. Pero bueno, el sabor está bien igual. Se lo añadimos, removemos un poco para integrar todos los sabores y reservamos. Ahora vamos a ponerle un poquito de sal a las doradas por encima. Y una vez hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es ponerle media hojita de laurel a cada dorada por dentro. Y también el diente de ajo que teníamos reservado para cada dorada. Una vez que lo tenemos ya todo preparado, vamos a precalentar el horno arriba y abajo a 200 grados. Y ahora ya sí, vamos a colocar las dos doradas encima de las patatas y la cebolla. Bueno, y todo lo demás. Vamos a rociarle con la mezcla que teníamos hecha aquí de ajo, perejil, vino, aceite y agua por encima. Le vamos a poner un poquito más de aceite de oliva por encima. Y una vez que lo tenemos así, lo metemos en el horno. Deciros que vamos a bajar también el grado del horno de calor de 200 a 180 grados. Lo vamos a meter durante 10 minutos. Lo abrimos y lo que hay que procurar es que tanto la patata como el pescado nunca esté seco. Es decir, abrimos a los 10 minutos y volvemos a añadirle un par de cucharaditas por encima al pescado y a las patatas. Y vamos a esperar aproximadamente unos 20-25 minutos para darle la vuelta. Pero bueno, os iré enseñando el resultado. Pero siempre tener en cuenta que no puede quedar el pescado seco. Bueno, cocinillas, yo he sacado el pescado del horno para que así veáis como le doy la vuelta. Pero bueno, es cosa fácil. Como veis, he procurado ir añadiendole caldito por encima. Así, un poquito, ¿vale? Durante toda la cocción. Puede llevar más o menos unos 30 minutos a 180 grados. Ahora, con muchísimo cuidado para que no se nos parta el pescado, vamos a darle la vuelta. Y lo que vamos a hacer también es añadirle un poquito de la mezcla que teníamos aquí reservada a todo y a mover también un poquito las patatas. Para las que estén abajo, que se hagan también. Y lo vamos a meter al horno. Y lo vamos a mover. De concentrado de carne. Y esta ya, para darle más jugosidad y más sabor, se la vamos a añadir en trocitos por toda la bandeja. Así que, hecho esto, nos vamos para el horno de nuevo. Bueno, cocinillas, pues ya sí tenemos nuestro pescado con patatas al horno listo. Tiene un aspecto y me tiene un olor en la casa increíble. Bueno, como veis, esta parte de aquí está un poquito menos dorada porque lo quería así, pero deciros que en esta parte ha estado otros 30 minutos. Aunque sí es verdad que en los últimos 10 minutos he apagado el horno, ya que como se había hecho prácticamente casi todo el pescado en la tirada anterior, pues lo tenemos listo. Ahora tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos rompa a la hora de servirlo. Como veis, tiene un aspecto increíble. Os lo enseño para que veáis. Queda la piel crujiente, pero a la vez jugosa. Y la patata está súper, súper blandita. Bueno, yo me muero de ganas por probarlo y espero que os haya gustado la receta. Bueno, cocinillas, ya tenemos listo nuestro pescado. Bueno, para que veáis que no os engaño. Bueno, lo tengo aquí, pero es toda chicharra, así que lo voy a dejar aquí con vuestro permiso y ahora lo voy a probar. Deciros que están todos los ingredientes en la cajita de información y que os suscribáis, le deis al like y compartáis en vuestras redes sociales. Yo voy a probarlo, bueno, voy a probar las patatas, porque si no voy a partir el pescado me da un poquito de penita, la verdad. Vamos a probar una patatita. Esta. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Mmm, este más, pero esta, mmm. Madre mía. Buah, esta que te mueres. Vamos, tenéis que hacerlo sí o sí. La verdad es que esto podéis también prepararlo con otro tipo de pescado. A mí me gusta la dorada, aunque también se puede hacer con lurina, no, lubina, sardina, merluza, cualquier pescado, incluso el bacalao, pues también lo podéis hacer así. Aunque yo os aconsejo que para esta receta en concreto sea o lubina o dorada, que os va a quedar de rechupete. Bueno, que me enfrasco mucho. Que os dejo, que nos vemos en la próxima receta y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.